Dairi Rodríguez López, especialista en comunicación de la empresa de farmacias y ópticas. Dairi, buenas tardes. ¿Cuál es la panorámica de la empresa en este momento, cuando estamos en medio también de la tarea ordenamiento? Buenas tardes a todos y a toda la audiencia del programa Frecuencia 2. La empresa provincial de farmacias y ópticas de Granma tiene una función importante ahora mismo en medio de la pandemia y es garantizar la producción y distribución de hipoclorito de sodio en todas nuestras unidades para la venta a la población. Todos los municipios de nuestra provincia hoy tienen y cuentan con hipoclorito de sodio. En baja cobertura se encuentra ahora mismo el municipio de Giza, pero ya está entrando al lado el cloro y el agua para la continuidad de la producción en el CPL del municipio. Manzanillo y Bayamo tienen cinco días de cobertura, pero se continúa produciendo. También se ha estado garantizando la venta de hipoclorito de sodio a los organismos que así lo han solicitado. En la dirección provincial de farmacias y en las direcciones de la UAB, tenemos que decir que se encuentran laborando media jornada laboral y los trabajadores que cumplen con los requisitos para la modalidad de trabajo a distancia se encuentran laborando en esta modalidad. Ahora, Junel, te informo que la empresa provincial de farmacias y ópticas tiene una situación puntual en la farmacia 624 del municipio de Bayamo, que es la farmacia Camilo Cienfuegos, donde una de las compañeras trabajadoras nuestras dio positivo. Esta compañera se encuentra ahora mismo hospitalizada y todos los demás compañeros fueron aislados. El servicio de la farmacia 624 Camilo Cienfuegos se está ofertando a la población de este Consejo Popular en la farmacia 622 El Valle, que clabora hasta las 11 de la noche, y en la farmacia 623 Tiro Redondo, que labora hasta las 6 de la tarde. Ahora, Daily, sería bueno que nos actualizaras acerca, digamos, de la existencia de medicamentos de los que hoy son más demandados por la población. Nos alegra saber que hay existencia de hipoclorito, que es sumamente importante el uso de este producto en las circunstancias actuales. En cuanto a los medicamentos, los más demandados, ¿cuáles son hoy los que presentan una situación más crítica? Los medicamentos ahora mismo más demandados, Junior, están siendo la dipirona, fundamentalmente, y los antibióticos. Estamos esperando que se sirva el pedido. Suponemos por información que viene de Encome, que ahora se va a servir un poco más de medicamento, porque se está esperando. Pero ahora mismo sigue siendo en baja cobertura estos dos medicamentos, lo que es lo que más está solicitando en nuestra población, que es los antibióticos y la dipirona. Daire, hay una televidente que está preguntando acerca de la mitritilina y el clonazepam. Ella tiene un familiar que no le puede faltar ese medicamento a partir de un padecimiento que tiene y no tienen información acerca de la mitritilina y el clonazepam. ¿Qué información tienes a propósito? Son dos medicamentos que ahora mismo se encuentran en baja cobertura. Y cuando digo baja cobertura, se refiere que lo que está entrando a nuestras unidades es muy poquito. Y entonces no alcanza para servirle a toda la población. Qué bien. Daily, ¿alguna otra información que quieras compartir con los televidentes a esta hora del mediodía? ¿Horarios de las farmacias en que están prestando servicio a propósito de las medidas que se han adoptado en el territorio? Bueno, mira, hay algo muy importante y es que nosotros queremos pedirle el apoyo a la población para el cuidado también de nuestros trabajadores, porque recuerden que la última cadena de la salud es nuestra farmacia. Pero ahí trabajan nuestros trabajadores, que son los que reciben a toda la población, población que son las que van enfermos, los pacientes o acompañantes de esos compañeros que están enfermos. Entonces lo que le solicitamos a la población es el apoyo. En nuestras unidades está ahora mismo preparado y tenemos cuidado con el uso del nasobuco obligatorio, el uso del paso podálico, el lavado de las manos, evitar la aglomeración. Y para ello se garantiza la presencia de la PNR en los días que entra el pedido y los compañeros de la comunidad. Pero sí pedirle a la población fundamentalmente la disciplina y el apoyo. Solamente dentro de la farmacia puede estar un paciente que es el que está recibiendo el servicio. Los demás deben estar fuera cumpliendo las medidas de distanciamiento social. Es eso lo que le pedimos a la población, el apoyo y disciplina y la responsabilidad social. Gracias a Dairi Rodríguez López, especialista en comunicación y marketing de la empresa provincial de farmacias y ópticas, por esta comunicación con nuestro programa. Quiero hoy despedirme y lo voy a hacer de una manera diferente. Lo voy a hacer dándole lectura a un mensaje de un televidente que no envió su nombre, pero ni siquiera.